Uruguay cayó ante Estados Unidos por 40-12 en el partido por la medalla de bronce de Racky 7 en los Juegos Panamericanos de Toronto. El score favoreció notoriamente a los norteamericanos que ya le habían ganado a la Celeste en el encuentro de la serie disputado el sábado. Dos tries de Becker, dos de Tomasing y uno de Teo marcaron la diferencia para los norteamericanos. Para Uruguay anotaron Rodrigo Silva y Sebastián Schroeder, un try cada uno. El Erengo Charrúa supo a nuestros panamericanos vencer ampliamente a México por 34-0. Luego a Chile, por un marcador exiguo del 20-17, caer ante los norteamericanos en cifras de 52-0. Fue segundo en el grupo A y enfrentó a Brasil en cuarta de final, al que venció por 12-5. Luego clasificó a semifinales, donde perdió ante la selección argentina por 43-7.